Música Familiares de Jacob Yesig Mendoza, el hombre que fue herido a bala el pasado 28 de junio en el barrio Francisco Javier de Valledupar Desmintieron informaciones falsas sobre este hecho y denuncian una presunta negligencia médica de un centro asistencial de esta ciudad Hay una información falsa que está corriendo que mi hijo estaba en la morgue y al hacerle la necrosis se levantó Lo que es totalmente falso, él en ningún momento llegó a la morgue, él desde que lo trasladaron al hospital Ahí lo dejaron 24 horas sin atención, nada más que con los respiraderos y los sueros que le tenían ahí, más nada 24 horas diciéndonos que él estaba muerto, que ya no había vida en él, que por qué no donábamos los órganos Que por qué no le dábamos vida a otra persona que no fuéramos tan egoístas Que hay personas que necesitaban sus órganos Y ya en últimas cuando de verdad nosotros vimos que él ya estaba fétido porque se estaba descomponiendo Pero era la sangre, como no la habían hecho limpieza en las vendas ni nada Por ahí hay una foto, por ahí hay pruebas de eso Y nosotros decidimos, en el momento que decidimos donar los órganos Eso hubo un vuelco de 360 grados, ahí sí llegó ambulancia, ahí sí llegaron médicos Y de una vez le hicieron el traslado a la clínica a Laura Daniela Lo cual fue la mejor opción que nosotros pudimos haber cogido Porque aquí me lo tienen en la clínica, gracias a Dios está vivo, gracias a Dios sigue aferrándose a la vida El diagnóstico que tiene es, el pronóstico que tiene es que es irreversible el daño que él tiene Pero gracias a mi Dios y al milagro yo sé que se me va a levantar de ahí Yo sé que mi hijo, hay poder en mi Dios y me lo va a levantar de esa cama en el lugar donde se encuentra Le agradezco a los médicos de la alta complejidad donde me lo tienen, que me lo han atendido muy bien ¿Cuál fue el último reporte médico que le dijeron y cómo se encuentra actualmente Jacob Yesid Mendoza? Bueno, el último reporte de ayer a las 11 fue que él tenía un 90% de que el caso que él tiene es irreversible Ya para los médicos, no hay vuelta atrás, él dice que todavía tiene una luz de vida Que es lo que lo tiene, que está aferrado, que le está mandando información a sus órganos Que hay algo todavía que le manda vida y mientras tenga vida ellos me lo tienen ahí Diagnosticándome lo que solo mi Dios me lo levantará de ahí Usted desea aclarar otra hipótesis que se manejó el día de los hechos, cuéntenos un poco sobre eso Sí, comentan muchas cosas, dicen que fueron 7 tiros, que fueron 4, que fueron 6 Mentira, nada más fue un solo tiro en la frente y es lo que lo tiene en el estado que está Que fueron hombres en parrilleros en moto, mentira, fue dentro de una casa que lo hirieron, que lo lesionaron Y fue trasladado al hospital, donde fue muy mal atendido ¿Qué le pide a las autoridades para que investiguen este caso? Hombre, sí, que las autoridades competentes se pongan al frente Que qué es lo que está pasando, por qué a una persona con una lesión tan grave No me lo llevaron una UCI, no me lo atendieron médicos especiales ¿Por qué me lo declaran muerto si no me le hicieron un examen que de verdad comprobara? Nomás le hicieron, según el informe que está por ahí, un TAC simple Donde ya le van a declarar muerte cerebral, donde los médicos de la alta complejidad dicen que Para declarar muerte cerebral hay que hacerle unos exámenes Y en el estado crítico que él se encuentra, todavía no es apto para donar sus órganos porque tiene vida ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ Tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar O nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ O nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo